ah llamarle, llamarle, donde esta solito? allá ahí viene, viene ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene no quiso venir la Maru dice no le gusta viajar de noche chucho chuche, chuche dice la otra, chuche, chuche vamos estamos en Azogues son las 6 y media de la mañana y la tía Rosa está alimentando a sus a los chuchis que fecha estamos? 2 de noviembre 2 de noviembre del 2015 venimos a visitar a los difuntos bueno, a los vivos y de paso vamos al cementerio bueno, chao hasta una próxima más ahí, ahí ve ya ya logramé